1, 2, 3 Amigos queridos, no quiero más bajas Se me están muriendo hasta las borrajas Fortuna macabra, que nos resquebrajas Nos quiero dormidos, metidos en cajas En adelantarnos, no veo ventajas La vida y la muerte, ¿a quién la trabaja? Carnales, que os espero en las tinajas Compadres, toca una buena caraja Amigos queridos, que salís de Naja No dejemos almas rotas, cabizbajas Dejémonos de hostias y de zarandajas Pues lo que nos une, no está en las rebajas En adelantarnos, no veo ventajas La vida y la muerte, ¿a quién la trabaja? Carnales, que os espero en las tinajas Compadres, toca una buena cara Vamos a salir aquí en el Carnales Hasta que canten y hagan ¡Qué! ¡No me cago en la leche! Que soy de sabiñánico, que no te enteras Y nos evitamos ya las siguientes Pero esperamos ya la visión del mundo ¿Vale? Vale, tijeretazo Recorte a la canción Un, dos, tres, un, carna Carnales, os espero en las tinajas Compadres, toca una buena caraja La Virgen del Pilar dice Que no quiere ser fascista Que quiere ser capitana De borrachos y anarquistas La Virgen del Pilar dice Que no quiere ser fascista Que quiere ser capitana De borrachos y anarquistas ¿Cómo dice? Carnales ¡Sí! Os espero en las tinajas Compadres ¡Hey! ¡Tocad! ¡Y va a leer poemas!